Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy feliz de tenerte aquí en este nuevo video. Pues hoy voy a ir a la peluquería para que me dejen bien facherita, hermosa e inalcanzable jejes. Ahora si, comencemos con el video. Tengo la cita en la peluquería a las 10, pero primero me voy a preparar algo de desayunar porque no me puedo ir con la panza vacía. Pues voy a calentar unas pancaques que quedaron en el micro, todo el que mis videos sabe que este es mi desayuno faz, es muy rico y fácil de hacer chicos. Ya saben, si andan apurados, hacemos unos pancaques y verán que rápido lo hacen es y no pierden mucho tiempo. Listo, estos ya están. Ahora me voy a sentar a desayunar y lo haré muy rápido, porque no quiero llegar tarde a mi cita con la peluquería XD. Oh wow, debo decir que estos me quedaron muy ricos. Ya terminé de desayunar, ahora voy a lavar mi plato para no dejar trastes y que no hayan reguero en la casa. Lava, lava. Ahora sí, ya terminé de todo. Vámonos pues. A cerrar la casa para que no se metan a robar. Listo, vámonos. Ya llegamos chicos, vamos a que me atiendan. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué se va a hacer? En, solo un lavado normal. Ok, venga. Está bien. Venga aquí en esta silla y acuéstese. Ok. ¿Y cómo se llama señorita? Me llaman Leigh. Oh, bonito nombre. Gracias. De nada. Emily, ¿quiere que le deje el pelo más brillante? Sí, ¿cómo es eso? Sencillo, venga. Ok. Primero vamos a peinarte el cabello. Está bien. Su cabello está muy suave y sedoso. Gracias. Bueno, sigamos. Confío en usted señora. Obvio, sí, venga. Esto le dejará el cabello bien brillante y bonito. Ok. Ya se puede parar. ¿Estoy bonita? Bonita no, está hermosa. Bueno, me voy a ver en el espejo. Ok, vaya a verse. ¿Qué? Ay, qué fea estoy. Serían mil pesos. ¿Qué le pasa a usted? Parezco una loca. ¿Cómo así? Está muy bonita. Solucioneme esto ya. Cálmese señorita y venga aquí. Ahora sí, ha quedado igual que antes. ¿Segura? Pues claro señorita. Ok, me voy a ver. Sí, vaya a verse lo linda que está. ¿Qué? Me ha dejado calva esta loca. Ja, ja, ja. Calva, no. Mejor dicho calvisima a ja, ja. ¿Qué le pasa a usted señora? Pagueme y deje propina. ¿Qué le pague? Está bien loca, me voy sin pagar. Vieja loca. Ahora eres una ladrona calva, ja, ja, ja. Además, ni es para tanto. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado denle muchos likes y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao. Los quiero.